Las comunidades de Quesería y La Becerrera, ubicadas en los municipios de Cuauhtémoc y Comala respectivamente, son los más vulnerables en caso de registrarse la jares en las inmediaciones del volcán, afirmó Eric González, director de la Unidad Estatal de Protección Civil. Te comento que hay sismógrafos instalados tanto en la barranca del Zarco, que esta viene a desencadenar a la comunidad de La Becerrera, y a la barranca de Montegrande, que viene a desencadenar a la comunidad de Quesería. Hay una tercera barranca, pero eso ya da hacia el lado de Jalisco. Destacó que el monitoreo lo realiza principalmente el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima. Sin embargo, Protección Civil colabora como replicador de la información, además de brindar apoyo en traslados hacia estas zonas cuando se requiere. Hay cámaras que están observando el flujo de los arroyos, y precisamente tanto esa comunicación como con nosotros se transmite de manera inmediata a las unidades municipales de Protección Civil, tanto de Comala como de Cuauhtémoc, para que se alerte a la gente que está en estas comunidades que se señalan. En cuanto a la capacitación de los pobladores para saber qué hacer en caso de una emergencia por el volcán, Eric González destacó que el lunes 10 de julio se realizará un simulacro de evacuación en La Becerrera con la hipótesis de erupción volcánica, con el objetivo de revisar rutas de evacuación, tiempos y todas las situaciones que se presenten. Manuel Pozos, Meganoticias.